En vivo Bueno bien, que se prendió la fiesta DJ A bailar mi gente linda ¡Vamos! Es estrayante y sin justicia Cortolita de cebo que no irás a padecer Cortolita de cebo que no irás a padecer Aquí tienes quien te quiera y te puede mantener Aquí tienes quien te quiera y te puede mantener Aquí tienes quien te quiera cariño mío Por acá en esta quebrada humillito hemos de hacer Por acá en esta quebrada humillito hemos de hacer El frijito y la cebada en tu pijo y te pone El frijito y la cebada en tu pijo y te pone ¡Vamos! DJ El frijito y la cebada en tu pijo y la cebada en tu pijo y te pone Yo que siempre había pensado que tu amor era de verdad Yo que siempre había pensado que tu amor era de verdad Ahora sé que me has olvidado y que todo fue falsedad Ahora sé que me has olvidado y que todo fue falsedad Si eres feliz en otro canto no jalaqueas Si eres feliz en otro canto no jalaqueas Dice la ley lo que tú siembras cosecharás cuando mal Dice la ley lo que tú siembras cosecharás cuando mal Que comience la fiesta DJ A bailar mi gente linda A mala y mala suerte el momento que te vi A mala y mala suerte el momento que te vi Hoy prefiero ya no verte para no subir así Hoy prefiero ya no verte para no subir así Yo te quise con el alma nada de eso te importó Yo te quise con el alma nada de eso te importó Rechazaste mi cariño y lo que te daba yo Rechazaste mi cariño y lo que te daba yo Más música 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 Con quien yo quiero soñar, con quien quiero compartir Quiero ser feliz, sé que yo sufrí, ya ya ni quiero recordar Porque todo terminó, ahora soy feliz No podría olvidar, lo hermoso que es tenerla, ya no va a sufrir Si algún día se alejarán, sé que yo sufriría, ahora soy feliz Tengo una ilusión, con quien yo quiero soñar Con quien quiero compartir, quiero ser feliz Sé que yo sufría, ya ni quiero recordar Porque todo terminó, ahora soy feliz Este remix empieza ya Para ti, amorcito de mi vida Contigo aprendí tantas cosas, contigo aprendí a soñar Contigo aprendí que es amar, que es sufrir, que es llorar Tú me enseñaste de todo, tristeza y felicidad Fuiste tú mi amor primero, como te voy a olvidar Tú me enseñaste de todo, como te voy a olvidar ¿Cómo te voy a olvidar, corazoncito, si lo que bien se quiere jamás se olvida? ¿Cómo te voy a olvidar, corazoncito, si lo que bien se quiere jamás se olvida? A pesar de tantas cosas Fuiste tú mi amor primero, como te voy a olvidar Fuiste tú mi amor primero, eres tú mi adoración Y serás el único nombre, que es mi amor primero, que es mi corazón Entregar mi vida quisiera A los filos de un putillo Entregar mi vida quisiera A los filos de un putillo A ver si de esa manera se acaba mi existencia A ver si de esa manera se acaba mi existencia Por tu culpa me emborracho, me emborracho y me amanezco A ver si de esa manera se acaba mi existencia Que triste ha decidido, parcerito Separarse de un sonido Que triste ha decidido, parcerito Separarse de un sonido Jamás pensaba, solito Separarme yo contigo Jamás pensaba, solito Separarme yo contigo A los corazones míos Al otro lado del río De un arroyo cristalino Al otro lado del río De un arroyo cristalino Brota el agua La que bañaba Sus cabellos de oro y gas Brota el agua La que bañaba Sus cabellos de oro y gas Amorcito como el mío Fácilmente no se encuentra Amorcito como el mío Fácilmente no se encuentra Y si se encuentra Hay caro cuesta Caro cuesta y rojos Y si se encuentra Hay caro cuesta Caro cuesta y rojos Let's go So lousy ¡Sus cabellos de oro! Otra vez me equivocé Como la primera vez Otra vez me equivocé Como la primera vez Otra vez la soledad Envuelve a mi corazón Otra vez me la agonía Otra vez separación Otra vez la soledad Envuelve a mi corazón Otra vez me la agonía Otra vez separación ¡Gracias por ver! El baile de mi destino me lleva de aquí para allá Quisiera hallar el camino que me lleve a ser feliz Quisiera hallar aquel hombre que me quiere hacer pensar Quisiera hallar el camino que me lleve a ser feliz Quisiera hallar aquel hombre que me quiere hacer pensar ¡No, no, no! Chupercito, carretero Llévame, llévame lejos Siento que me desespero Si los llamo y no vienen Me dicen que no me amas Me cuentan que no me quieren Ya no quiero yo la vida Si tu amor de mí se olvida Ven mi cholito Si estas solito Te necesito Ven mi amorcito Ven mi cholito Si estas solito Te necesito Ven mi amorcito A las dos de la mañana Me llevaron a prisión A las dos de la mañana Me llevaron a prisión Un pato que no he pagado De dos años de pensión Como yo iba a pagarlo Por algo que no he perdido Ya se de quien viene esto El de esa mujer de esa hermana Carita de yo no fui Fue por una mujer suela Que no tiene corazón Fue por una mujer suela Que no tiene corazón Y se enoja a una niña Que ni siquiera te pido Se enoja a una niña Que ni siquiera te pido Dos, tres Vamos con el Juan Álvaro Internacional Y esta es la historia De una rechonera Que se fue con un policial Me escucha la moneda Con un trago muriendo Quiero olvidar esta pena mía Con un trago muriendo Quiero olvidar esta pena mía Hay por una ingrata Que se marchó con un policial Hay por una ingrata Que se fugó con un policial Con eso te vacilo Y será que yo fui tonto Que te animaba Ahora pagarás tu negra traición China salamera Porque en este mundo Lo que se debe no se paga Ahora pagarás tu negra traición China salamera Porque en este mundo Porque en este mundo Lo que se debe no se paga Y no se paga Desde Cuatro, Sudamérica Hay que soledad tan grande, la que siempre me acompaña Desde que tu bebé canta, es solo triste y angustiante Vuelve, vuelve pronto que me voy a morir, si tu vuelves yo seré muy feliz Vuelve, vuelve pronto que me voy a morir, si tu vuelves yo seré muy feliz Porque tu eres mi alegría, eres mi sol y mi vida La causa de ti irá a penar, no seas temblor y a regresar Regresa Cholita, regresa nomás Conmigo yo, y te lo dicen Agel Guaracá No puedes ser, no, no me creas tan pendejo con Dios Bueno, ahora mismo me voy a denunciar Y no pongo esta denuncia fuerte del pueblo, esta falsedad, este gallo Y ahora, Agel Guaracá me canta, un caso de la vida real Era una noche oscura, cuando te puse a llamar Era una noche oscura, cuando te puse a llamar Pensé que me dijiste, llámame solo al medio Pero esta vez me ocurrió, que le amaste por la noche Ah, ahora me doy cuenta porque me ha dicho Llámame solo al día de noche con cuidado Ay, no, 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 no puede ser Cuando me contesta un hombre Ay, no, 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 no puede ser Cuando me contesta un hombre Te dice que soy tu esposo y que no me molesta Te dice que soy tu esposo y que no me molesta Oye, güey, no me culpes de nada, hermano Yo no tengo la culpa de haber conocido a tu mujer Ella me aceptó Es más, tranquilo, estoy Ella me dijo como te llamas de no te ir Parece que tú eres ángel guadaca, no me sigues ¿Querías que me quede callado? Ponte en control a tu ñoda, hermano Porque de ser siempre recuerda a mi vieja hermano Ay, no, 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 no puede ser Que tú hayas sido casada Ay, no, 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 no puede ser Que tú hayas sido casada Dijiste que eras solita Por eso yo me enamoré Dijiste que eras solita Por eso yo me enamoré Así, así Por eso yo me enamoré Por eso yo me enamoré Por eso yo me enamoré Porque de ser siempre recuerda ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Yo me enamoré Yo me enamoré Yo me enamoré Para mi vida De mi vida O Hanchalá Así Y si quieres cantar Cantemos mi corazón Ay, si quieres bailar, bailamos mi corazón Ay, si quieres cantar, cantemos mi corazón Ay, si quieres bailar, bailamos mi corazón Ay, si quieres olvidar, bailamos mi corazón Ay, guaranguito, tomaremos mi corazón Ay, si quieres olvidar, bailamos mi corazón Ay, guaranguito, tomaremos mi corazón ¡Rompiendo los gemas! ¡Los amigos millonarios! ¡Conciencia! ¡Sin llorar, papriza! ¡Bailarás bonito! ¡Ay, ay, ay! El sentimiento más puro y tierno que conocí Lo encontré dentro de tu bello, mi amorcito Ando buscando la llave de ese corazón El sentimiento más puro y tierno que conocí Lo encontré dentro de tu bello, mi amorcito Ando buscando la llave de ese corazón Buscar con lleno, marina, queda, te prometo Si no la uno me contará, ya dan vuelté Buscar con lleno, marina, queda, te prometo Si no la uno me contará, ya dan vuelté Ay, cartinero, denme una copa, quiero emborracharme Bien lastimado, bien traicionado, quisiera abarcarme Ay, cartinero, denme una copa, quiero emborracharme Bien lastimado, bien traicionado, quisiera abarcarme Mi corazón y mi vida entera, siempre yo te entregué Maldita, tú me abandonaste, sola me dejaste Mi corazón y mi vida entera, siempre yo te entregué Maldita, tú me abandonaste, sola me dejaste Por tu traición hoy tomaré Pero te juro, te juro, te olvidaré Atrepentida de haber amado, de haberte adorado Con mi alteridad y mi sufrimiento me voy de tu lado Atrepentida de haber amado, de haberte adorado Con mi alteridad y mi sufrimiento me voy de tu lado En la basura que me recuerdo, de haberte querido Y en mi maleta yo llevaré mi corazón partido En la basura que me recuerdo, de haberte querido Y en mi maleta yo llevaré mi corazón partido Y aquí estamos, los amigos millonarios Con el mismo cariño de siempre Ay, ay Dios mío, ¿qué voy a hacer? Ay, corazón Dios mío, ¿qué voy a hacer? Ay, corazón Con mi esposo y con mi amante Corazón Con mi esposo y con mi amante Corazón A mi esposo yo lo quiero, corazón A mi esposo yo lo quiero, corazón A mi amante yo le adoro, corazón A mi amante yo le adoro, corazón Dios mío, ¿qué voy a hacer? Mi amante o mi mujer Me contaron que te gasta el corazón Me contaron que te gasta el corazón Anda, pásate, no más el corazón Anda, pásate, no más el corazón No me importa que te gasta el corazón No me importa que te gasta el corazón Me contaron que te gasta el corazón Me contaron que te gasta el corazón Fuerza, millonarios Música Música Así cantar y así bailar Los amigos millonarios Música Un saludo muy especial a Yanca Llambe A la radio Intipacha 82.9 Y a la organización Poincas Para ustedes con mucho cariño Música Cuando llegas a Juanito Que linda vida se pasa Cuando llegas a Juanito Que linda vida se pasa Con preceptos de hacer bailar A cualquiera se abraza Con preceptos de hacer bailar A cualquiera se abraza Así cantar y así bailar Los amigos millonarios Así cantar y así bailar Los amigos millonarios Música Para ti mi amor Música Música Que lindos son tus ojos Que lindos son tus labios Música Yo me enamoré de ti Sin saber que tú me amas Música Blanca como la nieve Música Tu amor puro y sincero Música La muchacha que amo eres tú Música Besos tus ojitos negros Música 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 Ay atrasito de mi casa Guambistán Ay atrasito de mi casa Guambistán Ay así llora una torcada Guambistán Ay diciendo que estoy casado Guambistán Ay no le creas a mosquitos Guambistán Ay no le creas a mosquitos Guambistán Ay amigos Somos solteros Guambistán Guambistán Ay de suecito nos casamos Guambistán Ay con la bendición de Dios Guambistán Música 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 En el ángel son paperos San Gabriel son ganaderos En el ángel son paperos San Gabriel son ganaderos Ay camineños, camineños Que ya tarde llegaremos Ay camineños, camineños Que ya tarde llegaremos Camineños, camineños Camineños, camineños Que ya tarde llegaremos Que ya tarde llegaremos A tomar el guaranguito De mi liso Guachará A tomar el guaranguito De mi liso Guachará Música Música A tomar el guaranguito De mi liso Guachará A tomar el guaranguito De mi liso Guachará A tomar el guaranguito Música 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 Esta es tu canción Manuelito Guzmá El transporte Música Te canta Música 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 En mi negrito Que el amor se relojó Y en chumaditos Bailaremos Música Sirva chichita Que este ritmo Para gozar Tuya vivita Que este tiene Hay que disfrutar Música Este es el verdadero ritmo Tradicional El transporte Música Si, 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 si Música Vamos ahí, vamos ahí Música Allí se venda Música Que se transporte en un ritmo tradicional, que se lo baje la foto, guiño y el jugador Con alegría y que cantar hay que gustar, saca tu reloj, está paseando de caray Cerveza, la cerveza me estoy tomando yo, porque quiero olvidar y ya no recordar Cerveza, la cerveza me estoy tomando yo, en nada y sin helar, me estoy brindando yo, porque quiero olvidar Y ya no recordar, una linda mujer, que ya no volverá, que ya no volverá No, no Siento en una mesa, cerveza me estoy tomando yo, igual quieres de riqueza, cerveza debe ser, porque quiero olvidar Y ya no recordar, otra linda mujer, que ya no volverá, que ya no volverá En ese ritmo, bailo, caicedo, el duro, duro 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 Pensarás que no sé nada, de lo que me haces tú, pensarás que soy un tonto, y que todo está normal Pero sé que tú me engañas, que tienes otro amor, y si tú ya no me quieres, puedes irte ya de mi Ahora estoy llorando, de dolor, de dolor, tratando de olvidar, tu maldito cruel amor Borracho en las cantinas, perdido en el vijón, destrozado el corazón, quisiera yo morir Baila, 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 bail Acá, acá No viva mi amor, al son del amor Cada paso que te das, me enloqueces más y más Cada paso que te das, me enloqueces más y más Mangala de tuna, como ti ninguna Calderita, calderona, solo a mí para me zona Calderita, calderona, solo a mí para me zona Oye Marimba, tranquilo que yo la víctima Y hoy que yo, el culo Pulata bella morena Que tiene en fin los ojos Pulata bella morena Hechiza una candela Oye, y dale ese ponco Métele a la boca Ulises Y con Rivo Méndez, métele a la conga 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 Arriba, así, a la conga A ver esa botella en la cabeza Esa botella en la cabeza Huerpita, huerta, grita Otra vez, huerta, 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 bolera Para mí la grita de los ojitos De Tumba Chú De Arcuela San Lorenzo Emeraldas Y todo el Valle del Chuta Siempre con Tumba Chú No vivas de amor Malzón del tambor Cada paso que tú das Me enloqueces más y más Cada paso que tú das Me enloqueces más y más Mancara de Tuna Como ti ninguna Carrerita, caderona Solo a mí para me zona Carrerita, caderona Solo a mí para me zona Código 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 Cód ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos conmigo! ¡Pila, pila! ¡Peínate el pelo! ¡Pila, pila! ¡Ponte zapato! ¡Pila, pila! ¡Píntate el labio! ¡Pila, pila! ¡Si vas conmigo! ¡Pila, pila! ¡Tírate al río! ¡Pila, pila! ¡Cruza las calles! ¡Pila, pila! ¡Cuidado el trole! ¡Pila, pila! ¡Píntate el trole! ¡Suscríbete al canal! ¡Pila, pila! ¡Pila, pila! ¡Pita, punta! ¡Eh! ¡Otra vez! ¡Baila, napo! ¡Pásale, sabona! ¡Suscríbete al canal! ¡Pasa! ¡Pi, pi! ¡Vamos conmigo! ¡Pila, pila! ¡Peínate el pelo! ¡Pila, pila! ¡Ponte zapato! ¡Pila, pila! ¡Píntate el labio! ¡Pila, pila! ¡Si vas conmigo! ¡Pila, pila! ¡Tírate al río! ¡Pila, pila! ¡Cruza las calles! ¡Pila, pila! ¡Cuidado el trole! ¡Pila, pila! ¡Así! ¡Oye, lluy! En el oriente Le bailan mis pueblos ¡Chuar, achuar, sionas, secoyas, cofanes, alamas, záparos, guau! ¡Guacraris! El pueblo de Chichua ¡Así, así! ¡Cabalito, cabalito! ¡Píntate el pelo! ¡Ponte zapatos! ¡Píntate el labio, amor! ¡Ve bailando! ¡Ve gozando! ¡Con Pai y Duque Hiceo! ¡El duro del Ecuador!